Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo capítulo del tutorial sobre PowerShell. Este shell que está pensado, implementado, diseñado originalmente por Microsoft y liberado con licencia MIT para que lo puedas utilizar como open source. En este sentido, se trata de una shell diferente, como ya te he contado en capítulos anteriores, y es una shell diferente porque está orientada a objetos. En esta shell todos son objetos. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero qué es esto de un objeto? ¿De qué me estás hablando? Lorenzo, ¿qué me quieres decir con esto de los objetos? Bueno, pues si no tienes conocimientos de programación, etcétera, etcétera, que no hace falta que los tengas tampoco, simplemente decirte que un objeto es una, como bien sabes, por ejemplo, un ratón como este, que tiene una serie de características y una serie de propiedades y una serie de acciones. Bueno, mejor dicho, puede ser sometido a una serie de acciones. Y tú me dirás, bueno, ¿pero qué tipos de objetos me puedo encontrar yo? Pues, por ejemplo, un archivo. Un archivo es, claro, y más evidente caso de un objeto. ¿Qué características tiene un archivo? Pues, por ejemplo, tiene la fecha de creación, la fecha de modificación, la longitud del archivo, la extensión del archivo, el nombre del archivo. Todo eso son propiedades características del objeto, del archivo. ¿Y qué puedes hacer con el archivo? Pues ahí están todos los métodos, todas las acciones que puedes hacer con él, como renombrarlo, borrarlo, cambiarle la fecha de creación. Todas esas acciones las puedes hacer. Ahí tienes la característica principal de PowerShell, esa orientación a objetos. Y esto lo vas a ver fácilmente con lo que te voy a mostrar en este capítulo. Y lo vas a entender perfectamente. Y vas a ver las diferencias entre este Shell con, por ejemplo, Bass. Así que nada, vamos como de costumbre. Bass, vamos. Lo primero es que me lo voy a llevar, a ver, estamos aquí, me lo voy a llevar a la pantalla número 1. Voy a hacerme pequeñito. Ahora ya estoy. Me voy a la pantalla 1. Voy a salir de aquí. Y más o menos ya lo tenemos todo medio orientado. Control L, vale. Ya lo tengo todo en su sitio. Y ahora vamos al tema. Las cuestiones. Lo primero es, si te fijas a la derecha, tienes la página de atareado.es para que sepas dónde tienes que ir, dónde te tienes que centrar, dónde está toda la información relativa a los objetos en PowerShell. Y en la parte de la izquierda de la pantalla, lo que encuentras es básicamente el terminal donde vamos a poder ejecutar por las distintas acciones que vamos a querer hacer. Entonces, lo primero es entrar en la Shell. PowerShell. Ya estamos en la Shell. Vale, get child item. Vale. Bueno, ya estamos en la Shell. Esto es lo primero que teníamos que hacer. Recuerdas que en el capítulo anterior te hablé sobre algunas funciones como pueden ser getMember y, uh, he subrayado demasiado, getMember y getHelp. Esto es fundamental porque vas a ver todas las posibilidades que nos da. Bueno, lo primero es crear un nuevo archivo. ¿Y cómo vamos a crear un nuevo archivo? Con new item. Para esto, getHelp new item. Y aquí nos da, pues, por un lado la sintaxis, incluso el alias. Pero, bueno, por ahora vamos a utilizar la larga, ¿vale? Entonces, new item, nombre, ejemplo.txt para no ser excesivamente originales y menos item type file. Vamos a crear un nuevo archivo del tipo archivo. Ahí lo tenemos creado. Vamos a listarlo. getChildItem y ahí lo tenemos. Recuerda que con dir también lo puedes listar. Dir, al final, es un alias de getChildItem. Recuerda, getHelp getChildItem. Aquí nos pone y nos dice los alias, que son gci de getChildItem y dir, ¿vale? Estos son los dos, los dos, este. Y ahora, por ejemplo, cosas que podemos hacer. Primero, preguntar si existe. Vamos allá. getItem, ejemplo.txt, que lo tenemos ahí, punto, y aquí podemos utilizar todos los métodos, todos los métodos que en este caso, en el caso de Power, se les llaman miembros, que tiene. Get, existe, true, ¿vale? Pues vamos a utilizar un pie para pasar el objeto getItem para que nos diga todos los miembros que tiene. getItem, ejemplo, punto, txt, a getMember. Fíjate, fíjate, si tenemos aquí posibilidades. Bueno, en fin, copyTo, create, decrypt, delete, equals, getHasCode, vamos a ver, vamos a ver, getHasCode, a ver si esto lo podemos utilizar, getItem, era ejemplo, getHasCode, pues nos ha dado ahí una cosa, getItem, punto, ejemplo, punto, txt, fíjate, a ver, punto, name, fíjate lo que te he dicho, estos de aquí son los métodos, son las acciones que se pueden hacer con tu objeto, que en este caso es un archivo, y aquí abajo, si te das cuenta, tienes todas las propiedades que tiene tu objeto archivo, aquí, por ejemplo, name, por ejemplo, la propiedad directory, la propiedad, a ver, cuál era, directory name, la propiedad extension, que en este caso era punto txt, full name, fíjate que con el auto completado también es fundamental, con el auto completado vas también con una bala, ahí tienes el nombre completo, la longitud, length, perdón, length, ahí lo tienes, el base name, base name, base name, ahí lo tienes, ¿ves? Y luego, también, como te he dicho, todas las opciones que tienes, ¿no? Por ejemplo, refresh, vamos a ver, fíjate la diferencia entre las propiedades y los métodos, las propiedades no llevan paréntesis al final, mientras que los métodos sí, refresh, bueno, refresh no hace básicamente nada, pero ya has visto que la combinación de get member con el objeto te permite saber todas las cosas, toda la información que puedes obtener de ese objeto, tanto en lo que se refiere a propiedades como a acciones a emprender con el mismo, ¿no? Repito, get item punto barra ejemplo punto txt y lo encadenamos con get member, ahí lo tienes. Vamos a ver, ¿qué más cosas? Propiedades, bueno, ya te he mostrado, fíjate también que si en verde le dices que solamente te muestre, vamos a hacer que solamente te muestre member, member type property, que solamente te muestre las propiedades o que, por ejemplo, solamente te muestre los method. De esta manera, pues tienes mucho más claro o tienes, distingues entre una cosa y la otra. A ver, ¿qué más cosas? Te cuento yo aquí. Por ejemplo, otro método interesante, el de, vamos a ver, is read only false, vale, y ahora get member get member, get member, member type property. Otra cuestión interesante es, aquí, aquí, fíjate que al final aquí te dice get y set. ¿Qué es esto de get y set? Pues simplemente es que con get solamente vas a obtener información del archivo, mientras que con set la puedes establecer, por ejemplo, existe, solamente puedes obtener si existe o no, o la extensión, solamente puedes obtener la extensión o no, mientras que name, igual, name, solamente puedes obtener la extensión. Para la última vez que fue escrito, la última vez que fue, que hiciste un acceso al mismo, sí que puedes, tanto obtenerla como no obtenerla, pero is read only, es decir, si puedes acceder al archivo o no puedes acceder al archivo, es tanto de lectura como de escritura. Otra cuestión, si quieres, para listar todas las propiedades, por ejemplo, get item y ahora select object y le decimos property y le decimos asterisco. Nos dice todas las características del archivo de un solo golpe, el path, el parent, el child name, el disco donde está, en fin, todas estas propiedades las tienes aquí. Esto, podrías escribirlo directamente a un archivo o, por ejemplo, podrías extraer solamente algunas de ellas en lugar del asterisco que he puesto, dice, solamente quiero el creation name, el name y la extension. Ahí lo tienes. los métodos, esto lo hemos hecho anteriormente, copy, fíjate, copy tú, hemos dicho que se llama, el nuestro se llama ejemplo, en ejemplo 2.txt, copy to no es un miembro de, ¿por qué? Porque me temo que así no lo vamos a poder utilizar, hay que utilizar pass through. A ver, madre mía, copy, punto, get item, a ver, lo vamos a hacer como hay que hacerlo, get item, item, ejemplo, txt, punto, copy to, ejemplo, 2.txt, me he dejado, me he dejado una comilla, me he dejado una comilla, txt, cierro y cierro, ahí lo tenemos, el s menos la, claro, esta una propiedad, era tan sencillo como hacer esto, a ver, vamos a listar otra vez todas las, o sea, una propiedad, no, un método, vamos a listar todos los métodos, select object, no, properties, select object, select object, method, perdón, no era esto lo que yo quería hacer, hombre, vamos a ver si llego al que ando buscando, vale, get member, por ejemplo, hemos dicho que, alguno, hemos hecho el del copy to, create nos permitirá crear uno, vamos a crear uno, create text, decrypt, delete, delete, vamos a borrar uno, ¿cuál? el último que hemos hecho, get, get item, perdón, get item, ejemplo, ejemplo, ejemplo 2, punto, delete, l, dir, ahí lo tenemos, que solamente tenemos el 1, como ves, al final, simplemente, y como ya te insistía, en el capítulo anterior, en el capítulo de la ayuda, hay que recordar, tanto el, get member, el get help, y el get member, get help, y el get member, vamos a hacer una prueba, a ver si soy capaz, get member, perdón, get member no, control a, era, eh, child item, vale, vale, a ver, me estoy haciendo un poquito de trampa, vamos a ver, copy, create, a ver, sí, a ver, echar item, punto, hemos dicho que, queremos, 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 open, read, version info, vale, 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 esto es, getContent, getChildItem, get, no, getContent no, es, getContent, claro, no tiene ningún contenido, getContent, ejemplo.txt, que es el alias es type, getContent nos dice el contenido del archivo, ¿vale? Bueno, en fin, que tampoco se trata de aquí liarme con este tipo de cosas, simplemente ya has visto lo más o menos sencillo que es lidiar con esto, te tienes que acordar de getChildItem, que es para listar un archivo y enrutarlo a getMember, con esto sacarías todas las propiedades, métodos y todo lo que se puede hacer con él, vamos a hacer, quiero hacer uno más, hombre, el de pschildItem, pschild, pschild name, pschild, 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 bueno, nada, un poco esto es lo que te quería contar, tampoco voy a liar más, en el siguiente capítulo veremos más cosas y podremos ir avanzando un poco y profundizando un poco en todo esto, ya has visto, lo más importante era que cogieras los conceptos, los conceptos de lo que es la orientación a objetos, que vieras las posibilidades que tienes, que veas cómo tienes que trabajar, que veas que un objeto tiene propiedades y métodos, las propiedades son las características, por ejemplo, si existe el nombre del archivo, el directorio, todo este tipo de cosas y los métodos son las acciones que puedes hacer con ese objeto, que en este caso podrá copiar, borrar, en fin, todo este tipo de cosas. Ya has visto que es relativamente sencillo, no es nada complejo, iremos profundizando en el siguiente capítulo, así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo del tutorial de PowerShell, un saludo y nos vemos en el siguiente.